Si hay algo que nos enseñaron los niños es a no perder la esperanza. Esperanza cuando todo parece perdido. Esperanza cuando es difícil encontrar respuestas. Esperanza cuando ya no hay esperanza. Y la única forma de mantener viva esa esperanza es creer que mañana puede ser mejor si seguimos estando juntos. Estoy con vos. Teletón 4 y 5 de diciembre.